La Roca Disco El amor lo conocí cuando llegaste tú a mi vida Y nunca Y nunca Te amo, te quiero, te adoro y tú te vas Despreocúpate No sabes de mí, te dejo ir a tu vida Y que te bendiga Dios Ella se olvidó de mí, ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón, ella se olvidó de mí Calle, 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 no me martiricen más Que ya no soporto más mi vida Calle, 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 no se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvidas Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de mí No te puedes ir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te dañan y secos están De tanto llorar Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de mí No te puedes ir Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor ¿Dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y secos están De tanto llorar Para mí, Adrián Rojas ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡Vamos, Adrián! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Adrián! Paya fíjole la salud Un desengallo, enamorado más que nunca Por un amor equivocado Mi querer, no me dio algún amor A ver, a alguien no le ha pasado Que levante la mano Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró por Dios Que levante la mano Que no sufrió por amor La Roca Disco Hoy comí a otro por la carretera Cada vez suena esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar un segundo de ti La noche pasada, está muy lenta En mi cabeza dando y bruto hasta el Dios Quiero cerrarme tu nombre, de mi corazón De aquella boca, con un millón de besos Era tu trampa Como libro abierto Cuando jurabas amor Y estabas ciego por ti Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era su reate preferido En tu vida Pero no me resiento en amor Si yo supiera que puedo olvidarte Pero hasta el aire me recuerda de ti Quiero ser nuevo a la vida de tu corazón Te enamoraste con todas tus caricias Con esas noches, tantorias y tan mías Cuando jurabas amor Cuando jurabas amor Y estabas ciego por ti Y mentías Y mentías Y mentías Y mentías Yo era su reate preferido En tu vida Pero no me resiento en amor Pero no me resiento en amor Tecnología potencia Y mentías La Roca La Roca Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes mamita Porque tú y me lo sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Por si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día a la mañanita Por si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día a la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con toda la alma solamente Yo le presto el corazón por un ratito Todo esto son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre competido Todo esto son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre competido Nena no me seres tanto Déjame gozar la vida Nena no me seres tanto Déjame gozar la vida Si tú conmigo vive resentida Pero yo talero con mi canto Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, dime, mira, diclo Si un amor tratas de encontrar A... 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 Aperrecerá un jovencito mi mamá me decía Mira, dime, si un amor tratas de encontrar Me pregunté cómo corría, sabe que la María me miró, luego se soñó No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le queda Busca amor, nada más que amor Me pregunté cómo corría, sabe que la María me miró, luego se soñó No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le queda Busca amor, nada más que amor 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 Ese aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que me cae muy poco Ese aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente que me cae muy poco Ábreme la puerta mamita Ábreme la puerta mamita Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Y con este frío que me está matando Yo mi corazón te lo he entregado con una gran emoción Y lo que haces tú, solo vuélrate y pagame contra el sol Y de corazón te di mi amor que tú solo me dejes una grande decepción Y de corazón te di mi amor que tú solo me dejes una grande decepción De los vicios en la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen, se los voy a comentar Uno somos muy borrachos y otro nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo nos gusta mucho bailar Y el mayor visión que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar a la cumbia, ay compadre que bueno es Y el mayor visión que tengo, dime compadre cual es Me gusta bailar a la cumbia, ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo, yo la conocí bailando Bailándola enamoré, me dijo que me quería Espero que no me dejes bailando solo algún día Espero que no me dejes bailando solo algún día No, 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 no La Roca Disco Ya no hay reconciliación, hoy es punto y aparente Para siempre se marchó y no cumplió su pared Sí, pero eres su partida Si no quiere volver Ya se fue a la basura, no hay cierta basura Si no eres amor, en el pasado quedó Y ahora como te hago yo Si mis padres a su lado son mejor En la noche estoy Me puso a volar a ganar, me dejó sin nada y luego me soltó Yo vivía con ella, para mí era una estrella Y la presumida se puso celoso y me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partidó el sol Si me duelen sus partidas, me dejó mil heridas Así que le voy a hacer Si no quiere volver Ya se fue a la basura, no hay cierta basura Las historias de amor, en el pasado quedó Y ahora como te hago yo Si mis padres a su lado son mejor Me dejó el corazón, me dejó sin nada y luego me soltó Yo vivía con ella, para mí era una estrella Y la presumida se puso celoso y me la quitó Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partidó el sol He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras apenas esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, de que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite en la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Si piensa bien la dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué vas a perder? Si te llevas todo mi fe Lo dejaría El dulce y el sol En el sazón, las palabras no resuelven muchas cosas pero es lo mejor que debemos confesar al final Nuestro caso no es distinto a otros casos que acabaron mal y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés sufriré aún más Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amores No pasa ¡Júbale! Yo pienso que no fueron tan inútiles las noches que te di De marcha sigue Yo lo intento discutir pero no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche No meto no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conoce esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio no ocuparás con alguno Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Ahora amigo lo perdono Cuando aquí te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que... Tienes problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué fallado Dame recuerda que yo a ti te he perdonado Cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas La Roca Disco Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has dejado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te olvidas Pero si tú quieres seremos amigos Poderos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A lo imposible Ya no te aferres 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 Y repítenle que yo soy mejor, que tú eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Respídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que diseñas tanto, no sé, ya me enteré ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! 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 Los amigos de los cuales caballeros un poco grandes Ahí está Arturo, los de la Oscar, los amigos de los cuales Adelino, la palestra de mis tíos, de los que vayan con nosotros La Ruta de Mico, siempre muy bien ¡Arriba! 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 Todo he denunciado por estar junto aquí Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar Que soy solo nuestra voz, que no sabes sufrir ¡Arriba! 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 ¡Arriba!